La fiesta del Corpus Christi ya comienza a vivir sus vísperas y lo hace con música, la que se ha escuchado este lunes en la Catedral, interpretada por la Orquesta Barroca de Cádiz. Composiciones clásicas de Castillo, Hidalgo o Bíber, interpretadas también en el órgano de la Catedral. Obras cantadas dedicadas al Santísimo de Nebra o Durón y otras instrumentales del siglo XVII y XVIII. Música interpretada desde el coro de la Catedral con un público que ocupaba la sillería y también la nave central del Templo. Un concierto que ha puesto el punto y seguido a los actos dedicados a la fiesta del Corpus, que continúan este martes con la exaltación eucarística y que el jueves, el Día Eucarístico por Excelencia, continuará con un acto de adoración en la Iglesia de San Antonio. Los jóvenes tendrán su turno el viernes con una gincana y el sábado en el Archivo Municipal, Candilejas recreará la entrada de la procesión del Corpus en la Casa de las Cadenas. Ese mismo día por la tarde, a partir de las ocho, la Virgen del Rosario será trasladada desde la Iglesia de Santo Domingo hasta la Catedral, acompañada por los patronos. Y por la mañana, los más jóvenes realizarán la alfombra de Corpus, que este año tendrá una extensión de 50 metros de longitud. Música Música Amén.